¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van saliendo por aquí y lo tenemos que llevar a la otra punta Pero veis, hay mierdas que no sé... Como leche, veis, aquí activamos esto Lo que no sé yo, veis, aquí están todas las que... Doce de momento Vale Vale Y esto vamos a poner una aquí para subir, ¿vale? ¿Cómo se quita la mierda esta? Vale, ojo, ojo, ojo Vale, esta la soltamos y que siga para adelante, ¿vale? Vale, ojo aquí Vale La habilidad de saltar Vale, justo aquí nos da para saltar Lo que no quiero es que esto de aquí... Vale, de momento pasan Vale, que se den prisa Oh, no, no, casi... Uy, ¿veis? Vale, justo, vale Perfecto No, 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 no ¿Cómo se para? No, 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 no No, quería pararlas y no sé cómo se para, ostras Igual que cómo se quita el salto una vez Oh, qué desastre, ¿veis? Estas son cosas que no... Que no sé muy bien Vale, bueno Y ahora es que las tenemos aquí Esto lo que me gustaría es sacarla ¿Veis? Pero no lo puedo sacar Una vez lo pones creo que no se pueden sacar Vale Vale Creo que ahora están todas puestas, ¿vale? Y ahora subirán por aquí Perfecto ¿Cuántas tenemos? 21 Vale Explosión Están todas juntas Esto es un rollo, ¿eh? Me voy a cargar unas cuantas, ya veréis No puede ser que una de estas que se quede sola Buah Bueno, esta misma Mira cuántas me voy a cargar Tenía 21 Y... 20 Ah, bueno, mira, solo me he cargado a una Vale Aquí Perfecto Rápido, rápido Que esto no El cuchillo este ¡Ole! Vaya tela, tío Vaya tela Aquí Esta para que siga ¡Oh! ¡Qué rollo! Bueno Vale Siguiente Superado ¿Veis como lo que os decía Lo que pasa que Este, no sé muy bien Necesito que paren, ¿sabes? Necesito que paren Esto igualmente como veis son Son pequeños tutoriales, ¿eh? Vale Aquí que suban Cuando le das a las cajas Vas desbloqueando Habilidades Perfecto Ovejas piratas Recoge Esto no sé muy bien Qué Significa Pero Vale Vale Hemos Vale Aunque también te diré una cosa Esta ya no hace falta que esté aquí Fuera Sigue Vale, bien Y aquí, ¿qué pasa? Aquí tiene que bajar algo Vale 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 Escuchar Estas Fuera Fuera Y estos también Vale De momento no sé si hemos perdido alguna Por el camino No sé nada ¿Y esto qué? Esto aquí pasa algo también, ¿no? A ver Aquí te van enseñando cosas que tenemos que hacer ¿Ves? Es el tutorial este de mierda Vamos a poner aquí No sé muy bien por qué Porque esto Vale, vale Esto te para Vale, perfecto Vale, 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 vale Ahora no sabía yo cómo parar Pues casi haces una barrera y se para Porque si las metes por aquí supongo Que lo cagas bien cagada, ¿no? Ah, vale, cuando llegue aquí el peso Esto supongo que irá para abajo ¿Veis? Vamos, 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 vamos Vale Y soltamos Aquí soltamos Vale, perfecto Tutorial pasado, ¿eh? Estas Ahora las vamos a salvar todas, ¿eh? Ahí estamos Ok, ahí vámonos Vale Bueno, ya sé más o menos Hostia, qué susto, tío Pensé que Vale, perfecto ¿Veis? Muy bien Antes no me he fijado en los cartelitos que hacían y Bueno, ¿veis? Es que es un Lemmings No tiene más Lo bueno es que es un juego para todos los públicos ¿Eh? Este es un juego cuando dicen Ah, es que los niños no juegan los videojuegos Este es un juego, un videojuego para niños Como yo Coño, estos han hecho Más puntos incluso que yo Vale Perfecto La siguiente Floques deben ser ovejas, ¿no? Supongo Vale Aclarado azul Completa niveles del 1 al 20 Bueno Vale, tengo 22 de esto Vale Ponemos uno aquí Y aquí no sé esto Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale Esto porque lo tenemos que poner aquí Ah, vale Para que no Sigue Aquí ponemos 3 ¿Qué pasa aquí? Aquí la máquina esta ¿Qué nos hace? Nos telestransporta Vale, 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 vale Espérate, vamos a esto de aquí fuera Vale Calla, que a lo mejor no tenía que haber hecho esto, ¿no? Se están muriendo todas Acércate demasiado a una sierra Entonces aquí ¿qué hacemos? Sube Vale, espérate Vamos a ponerlas todas aquí Y vamos a mirar bien el tema Pues no sé yo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer algo Porque si no Vámonos, va Aquí tocas y Vale, aquí tocas Y esto Supongo No, ¿veis? Aquí hay Salta ¡Salta! No saltan No Es que esto no salta ¿Esto igualmente qué es, tío? ¿Cómo? Explosión No, no, no Vuelve a saltar Ah, mira Se los ha cargado esto Vale, llega Ah, vale, vale, vale Pasan aquí ¿Seré mamonazo? Vale, vale Ya está Vale, fuera, fuera Ya, ya lo tengo Pero, hostia, tío Si es que se complica esto Ahí es la segunda Vale, vale ¿Veis? Bajan aquí Y aquí Esto que es Salto Bueno Primero la de arriba Y luego la de abajo Vale, aquí ponemos tres Vale Soltamos Y Soltamos Nos vamos para arriba Suelta, suelta Pasar, pasar ¿Esto qué me ha dado? No sé qué me ha dado Me ha dado Salto Aquí Salto aquí Vale Vale ¿Hay más? No Vale, vale, vale Vale, vale Aquí tienen que saltar Y aquí que cogen Vale No, no, no Vosotras no Dios Qué masacre Otros quedados aquí Estos se van a matar No ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Estas les tenía Oh No, no, no No, no Vale Vale Estos Vale, 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 vale Y estas de aquí ¿Qué? Va No la tocan Dios Ha habido cosas Que no sabía hacer Que estoy en el puesto 5.780 Como campeón Si te dan Que esto Que más te dan La explosión De momento no me interesa ¿No? Supongo Vamos a ¿Veis? Aquí lo explica Pero no Tenemos que explotar Aquí Para que toque el botón Vamos a ver si explota esta ¿No? A ver Vamos a probar Si este es el tutorial No Pues no Pues la de abajo Que explote A ver si estos saltan Ah, vale Vale, perfecto Ya está Ya está Ya está Vale La de abajo Tenía que haber explotado Muy bien O sea O sea que no sé Como coño Esto no lo puedo quitar ¿No? Vale, 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 vale Y la de abajo tiene que pegar un pedo que te cagas. Aquí, para que esta de arriba salte, ya veréis ahora. ¡Olé! ¿Veis? Estas han pasado aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no os caigáis! ¡Espérate, salto! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, sí! ¡Ah, no, no! Ya van bien por ahí, ¿no? Vale, 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 espérate, espérate, suéltala. ¿Y aquí qué dicen? Aquí tenía que haber puesto una de estas, ¿no? ¡Dios! O se mueren aquí cuando pasan por aquí, ¿no? Vale. ¡Explota, explota! Vale, bien. Están aquí, vale. Vale, aquí ya voy a poner esto, porque si no... Vale, así no tiran para allá, vale. Vale, bueno, más o menos lo voy pillando. ¿Y esto qué es? Oh, oh, aquí no hemos llegado. Si toco esto, seguramente... No, 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 no. He salvado estas, pero... Vale, ahí está. Soltar y soltar. Para que estas dos se salven... Vale, perfecto. Bueno, estoy siguiendo tutorial, ¿eh? No lo estoy haciendo yo. Bueno. Hostia, hay una aquí encima. Esta llega tarde. Es una de estas que he liberado al final. Vale. A ver. Muy bien, chiquita. Lo que no... Lo que no se puede es... Una vez les das, no se puede quitar. Bueno, mira. Esto ya lo sé. Bueno. Pues ya está. Llevamos 25 minutos, chavales. Ya lo habéis visto, ¿vale? Flockers. Es como el Lemmings de antiguamente. Con ovejitas. Ahora estamos haciendo los tutoriales. No enseñaré más el vídeo porque esto ya está listo. Pero más que nada para que veáis que, vale, es un juego que... No está mal, ¿eh? No está mal gráficamente. No está mal de sonido. ¿Vale? Estamos haciendo simplemente el tutorial. Como veis, las mecánicas están muy bien. Pero en Steam vale 17 euros. 17 euros creo que... Bueno, a mí por 20 me he comprado 20 juegos. Así que... Y uno de ellos era este. Así que... Si buscáis bien, ¿eh? Lo podéis encontrar, por ejemplo, en Instant Gaming por uno y pico. Entonces sí que es recomendable, ¿vale? Por 17 quitaoslo de la cabeza. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!